¡Hola! Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, ¡de antología! Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. ¡Así que comenzamos de una vez! Díaz. Intenta filtrar. Impresionante la jugada. ¡Y le pega por podida! ¡Y es una vuelta! ¡Viva! 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 ¡Mancuello! ¡Mancuello! ¡Araujo! ¡Mancuello! ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Cierraso descomunal! Último recurso defensivo, pero con eso basta. ¡Mancuello! ¡Lisandro López! ¡Le envía larga! ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó del hoyo! ¡Mancuello! ¡Fernández! ¡No hay cambio en el marcador! ¡Todavía nos mantenemos cero a cero! ¡Y la recuperan sin más! ¡Aquí hay una posibilidad! ¡La pelota milagrosa 20 metros! Carlos cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. ¡Encantadora, maravillosa, supermanezca posición del balón, pero no penetra en la defensa ni con cuchillo! ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Desde ahí pueden vestir! ¡Ahora tiene el enorme cabezazo! ¡La intención fue buena, pero no la concretó de manera adecuada! Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. ¡Y les concede tiro libre! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Mete el centro! ¡Saca del centro! ¡Es de mano! ¡Gran pelota! ¡Se apresura para alejar el balón! ¡Dispuéramos aquí! ¡Gran pelota! ¡Gran pelota! ¡Volvemos con el marcador 1-0! ¡Son los dueños del trámite del partido! ¡Deben mantener la concentración para sostener su ventaja! ¡La mete por ahí! ¡Abre el campo, pero cómo pensaba que la iba a alcanzar! ¡Otro saque de banda ahora! ¡Qué buena pelota! ¡Cómo la juega! ¡Impacta largo! ¡Notable! ¡Enorme el portero! ¡Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió! ¡Qué cabezazo bestial! ¡Ese cabezazo no llegó a preocupar al guardameta! ¡No hay ενot BP! ¡No hay un par de ¡No hay un pasivo! ¡No hay un par de aológicas! ¡No hay un par de una pistola! Es cierto que las cosas no les han salido como lo tenían previsto Pero no tienen por qué armarse, existe suficiente tiempo para poder reaccionar Vámonos con la segunda parte de este encuentro 45 minutos para darle la vuelta a la tortilla ¡Ah, caray! Se le terminó yendo la pelota Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre Federico Lertora ya está en la antesala del vestidor Es su última oportunidad, una equivocación más y estará metido en serio Zapriete Decide ir largo Díaz la patea hacia una zona segura Esta fue un buen, atención que ya le pegó ¡Está dentro! ¡Es un gol para celebrar! El gol llega temprano en la parte complementaria, habrá muchas emociones más Impresionante disparo, imparable Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado Sino simplemente meter el pie Y aquí está un grandísimo ejemplo Gran tiro y el portero sin opción Sigue el partido, el marcador está igualado Bienvenido el empate muchachos Ahora, ¿irán por otro gol o van a dedicarse a defender este empate? ¡Es de manos! ¡Es de manos! Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio Un cambio con todas las intenciones de ataque Saque desde la banda Se acerca la línea de fondo Puede sacar el centro ¡Le pega desde ahí! La alternativa ahora pasa para ellos Busca colarla ¡Aquí le va a dar! Con hora que el honor merece El equipo está haciendo muy bien las cosas atrás Federico Lertora Pelota a la derecha Y levanta la bola Último recurso defensivo, pero con eso basta Ahora sí ¡Vámonos con todo el contraataque! Ahí estaba el peligro Y ahí está el jugadorazo Federico Lertora Intenta filtrar La tiene y se abre un espacio Gran centro Se emplea a fondo en el costado Ahora buscan meter el balón ¡Mete un disparo! Mancuello La maneja en largo La juega hacia la derecha Fernández Sigue es una buena oportunidad ¡Atención! ¡Va por ella! ¡Toma! ¡Chango tu banana! ¡Qué golazo! ¡Recuperan la ventaja! La verdad la pelota no la pudo haber colocado mejor A eso le llamo definición Justo en el ángulo Sabía por instinto en dónde estaban todos No lo pensó ¡Cuál espectacular! Se mueven piezas en la banca Y es inminente un cambio Realmente este futbolista iba cada minuto a menos Así que el entrenador tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo Necesitamos recambios Están ganando por la mínima diferencia Los diste por muertos bajo tu propio riesgo Cambiaron esta historia Pero ahora deben mantener el resultado ¡Peloco al hueco! ¡Qué bien la vio! Quieren tirar un centro desde aquí ¡Résimo Balón! ¡Ceresco Balón! ¡Qué buena salida! No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó Un acierto ir por la pelota el señor Martinoli Pero penosamente ¡Gran oportunidad! Esta puede ser su última oportunidad de ataque Y más les vale que la haga ¡Impresionante disparo! Intenta despejar Intenta despejar Lo que estamos viviendo Con todos los controles Defendiendo por los pasados El árbitro consulta su cronómetro Y consiguió un último libre Que podría volverse el último del partido Sin sorpresas Es una tarjeta marina Deliciosa definición Con la clase mundial Esto ya se empató La grada se equiva Pedazos de gol ¡Qué pegada tiene este equipo! Es un jugadorazo Ven como elige el lugar Le pegan como los sabios Solo él puede hacer este tipo de cruces Y ahí viene otro cambio más El marcador vuelve a estar empatado En el último tramo del partido ¡Esto se acabó! ¡El árbitro cierra la carpeta! Terminaron empatados Ningún equipo logró ese importante gol Que da la victoria Quizás porque faltó acierto en la finalización Conforme avanzaba el partido Se veía venir un empate clarito En general Creo que nadie se quejará demasiado Del resultado final